Música Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué Hoy ya es lunes 26 de febrero del 2024, quiero darles la bienvenida a este devocional que se llama Mana Fresco A 6 y 36 minutos de la mañana Estamos en el día 15 de esta jornada de revelación divina Cada 8 días, todos los lunes voy a leer un documento a lo largo de estos 40 días porque estamos escribiendo un libro El documento es el resumen, el compendio de todo lo que se expuso en los días anteriores, en esa semana El documento de hoy es este Al término de nuestra segunda semana de revelación divina Estamos en el desierto junto con nuestro Señor Jesucristo frente a la tentación que el Espíritu Santo de Dios Le llevó a recibir para enfrentar a Satanás como hijo de hombre Y vencerlo sin el poder de Dios Sino solo con la palabra de Dios Y es que esta escena de Jesús en el desierto Ayunando 40 días y 40 noches Para al final de los cuales Enfrentar a Satanás Solamente con la palabra de Dios Sin el poder de Dios Esto es Solamente con la palabra de Dios Nos enseña a los hijos de los hombres Que podemos enfrentar a Satanás y sus demonios Y vencerlos con la Biblia Como palabra de Dios Entendiéndola, comprendiéndola y aplicándola a nuestras vidas Bajo el poder y la asistencia del Espíritu Santo Pero vamos a la escena del desierto Allí Mateo 4 y Lucas 4 Nos muestran que son tres tentaciones Precisamente porque son tres los componentes de nuestra personalidad Espíritu, alma y cuerpo Y a cada uno de estos tres Va focalizada una tentación de Satanás En la persona de Jesús En relación con el cuerpo físico La Biblia declara que Jesús Después de haber ayunado 40 días y 40 noches Tiene hambre Y viene a él el tentador y le dice Si eres hijo de Dios Di que estas peras se conviertan en pan Satanás sabía que Jesús debía enfrentarlo en el desierto Como hijo de hombre Y por eso aprovechando la necesidad del hombre Que tiene hambre Después de haber ayunado 40 días y 40 noches Lo tienta Para sacarlo de su dimensión humana Y meterlo nuevamente En su dimensión divina Como hijo de Dios Sobre la base de la necesidad física del hambre Que dicho sea de paso Es la necesidad más apremiante Que podemos sentir como seres humanos Pero Jesús El hombre perfecto Que sabe lo que hace Y que sabe que debe enfrentar y vencer a Satanás Como hijo de hombre Acá en la tierra Porque ya lo ha vencido como hijo de Dios Allá en el cielo Recurre no a su poder Que es lo que Satanás quiere Para lograr en ese momento Sino que recurre a la palabra de Dios Declarando Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Dicho sea de paso En este punto de la reflexión Que si Jesús no hubiera recurrido a la palabra de Dios Sino a su poder como hijo de Dios El plan de salvación para nosotros se hubiese desvirtuado Porque quien fue a la cruz No fue el hijo de Dios Sino el hijo del hombre Representando a los hijos de los hombres pecadores Y si Jesús no hubiese vencido en el desierto a Satanás Como hijo de hombre Abandonando su condición humana No hubiera podido ejecutar el plan de salvación en la cruz Con el cual usted y yo fuimos beneficiados Esto es Que era más fácil vencer a Satanás en el desierto Sintiendo solo hambre Que vencer a Satanás en la cruz Donde además de hambre Jesús sintió todos los padecimientos físicos del ser humano Allí Jesús derramó hasta su última gota de sangre Por usted y por mí Pero vamos a la revelación divina de este pasaje Que Jesús menciona al declarar Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios La revelación divina es esta El pan que usted y yo consumimos Debe ser adquirido Debe ser ganado Por nosotros En el cumplimiento de los estatutos y decretos Que la palabra de Dios declara para nosotros El dinero con el cual usted y yo subsistimos Debe ser ganado Honradamente Con un espíritu de servicio Brindando un servicio O un bien Al prójimo A la comunidad que nos rodea No podemos caer en el vacío De legitimar con una frase como esta Yo de hambre no me voy a morir Todo tipo de actividades Que aunque proporcionan el pan Quebrantan los mandamientos de Dios Esto es lo que sucede con el delincuente O la prostituta Por ejemplo Un ladrón por ejemplo Hace lo que hace apropiándose De lo que no le pertenece Lo que no es de él Robando Y Legitimando con esta frase Yo de hambre no me voy a morir Este hecho Este acontecimiento de robar Y es que Dios No nos creó para matarnos de hambre Tengamos claro eso A través de la oración del Padre nuestro El Señor nos asegura Que el pan nuestro de cada día Dios no lo va a dar hoy Pero también declara Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Y esto lo que quiere decir Es que el pan nuestro de cada día Debemos adquirirlo Con la voluntad de Dios Expresada en su palabra Que nazca en nosotros Un deseo de servir Que nazca en nosotros Un deseo de trabajar Que nazca en nosotros Un deseo de emprender Bajo la asistencia Del Espíritu Santo de Dios En un acto de fe Y el cielo Se lo aseguro Derramará Sus infinitas bendiciones Sobre todo Si cada uno de nosotros Hasta que sobre y abunde Al Satanás darse cuenta Que ni siquiera Por la necesidad Más apremiante Que un hombre siente En su cuerpo físico Como el hambre Pudo sacar de la dimensión humana A Jesús Para que activara Su poder Con el propósito De que convirtiera Estas piedras en pan Y al darse cuenta A Satanás De la determinación De Jesús De permanecer En la palabra de Dios En un intento Desesperado Por ganarle esta batalla Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Lo lleva Al pináculo Del templo En Jerusalén Aquí en este punto Déjeme hacer Un paréntesis Aquí Satanás Comienza a hacer locura Desesperado ¿No? Lo lleva al pináculo Del templo En Jerusalén Y le pide Que se bote De allí En caída libre Citándole La palabra De Dios Bien citada Textualmente En el Salmo 91 Versículo 11 Y 12 Al declarar Échate de aquí abajo Porque escrito está A sus ángeles Mandará Acerca de ti Y en tus manos Y en sus manos Te sostendrán Para que no tropieces Con tu pie en piedra Y es que aunque Los versículos Están bien citados Textualmente Son mal aplicados Por Satanás En su interpretación Pues este pasaje Debe emplearse Para el viaje De nuestra vida El camino De nuestra vida Con todos Sus obstáculos Y adversidades A través de los cuales Podemos Superarlos Con la asistencia Divina En el antiguo Testamento De los ángeles De Dios Y ahora En el nuevo Testamento Con la asistencia Del Espíritu Santo En nuestras vidas Pero este pasaje Se aplica En horizontal Con los pies Bien puestos Sobre la tierra Porque las piedras Por la fuerza De gravedad Están amarradas Al suelo físico Que pisamos Satanás Comete el error En su desespero Al comenzar A ser vencido Por Jesús Al resistir La más fuerte Tentación De no activar Su poder En medio Del hambre Física Para volver Las piedras En pan En su desespero Satanás Cita la palabra Textualmente Pero mal aplicada A lo que Jesús Responde Escrito está Y vuelve Y responde Con la Biblia En el libro De Deuteronomio Al declarar No tentarás Al Señor Tu Dios Y la revelación Divina Nos ha llevado A entender Entonces En este punto Que tentar A Dios Es utilizar Los textos De la Biblia Por fuera Del contexto O del ambiente Para el cual Dios Lo creó Los mandó Escribir Como estatutos Y decretos Para nosotros Para darle Dirección Sentido Significado Valor Orden Y propósito A nuestras Vidas Hemos estudiado Con detalle En la última Semana Este asunto De tentar A Dios Y hemos llegado A la conclusión De que tentar A Dios Es utilizar Mal El contenido De la Biblia Por el desconocimiento De la misma No podemos utilizar Mal el contenido De la Biblia Legitimando Este mal Uso Con nuestras Buenas Intenciones Pues nuestra Vida No debe ser Dirigida Por buenas Intenciones Que dicho sea De paso Nuestras Intenciones Buenas A veces No son Tan buenas O no Tienen Buenas Motivaciones Ahí le dejo Para que vaya Y ore En el secreto De su aposento Por favor No podemos Utilizar Mal el contenido De la Biblia Legitimando Este mal Uso Con nuestras Buenas Intenciones Pues nuestra Vida No debe ser Dirigida Por buenas Intenciones Solamente Sino Por la Palabra De Dios Y nuestras Buenas Intenciones Deben Pasar El filtro De la Información Bíblica Bien Entendida Bien Comprendida Y bien Aplicada En este Punto Analizamos Una tragedia Que ocurrió En la Población De Fundación Magdalena Donde un Pastor Evangélico Manuel Salvador Ibarra Queriendo Promover Una Actividad Religiosa De llevar Unos Niños A la Iglesia Para Supuestamente Enseñarles El contenido De la Biblia Lo que Logró Fue Desatar Una Tragedia Un Desastre En el 33 De estos Niños Murieron Calcinados Al interior De un Bus Viejo Y Destartalado Notemos Como Aparentemente Las Buenas Intenciones No son Suficientes Y son Muy Peligrosas Cuando se Ignora El Contenido De la Palabra De Dios En esta Última Semana Hemos Definido Que Tentar A Dios Es Retarlo El Primero Que Retó A Dios Fue Luzbel Y Los Ángeles Que Le Secundaron En su Rebelión En el Reino De los Cielos Y De Allá Fueron Sacados Ahora Satanás Está Tentando A Jesús Lo Está Retando En el Desierto Y Tanto En su Primer Enfrentamiento En el Cielo Como En su Segundo Encuentro Acá En la Tierra En el Desierto Nuevamente Jesús Lo Está Venciendo Allá En el Cielo Con su Poder Y Acá En la Tierra Con su Palabra Con los Mismos Estatutos Y Decretos Que Le Ordenó A los Hombres Ahora Jesús Los Cumple Y Satanás Está Quedando Avergonzado Avanzando En esta Reflexión Y Revelación Divina De lo Que Es Tentar A Dios Y Cómo Se Tienta Hemos Llegado A la Conclusión Que Se Tienta A Dios De Tres Maneras La Primera De Ellas Sacando Los Textos De La Biblia Del Contexto Bíblico Usted Y Yo Debemos Conocer Las Escrituras Interpretarlas Y Aplicarlas Bajo La Dirección Del Espíritu Santo De Dios En Oración Por favor Cuando Vaya A Leer La Biblia Primero Ore Y Cuando Esté Leyendo La Biblia Continúe Orando Pidiendo La Asistencia Del Espíritu Santo De Dios Para Que Venga La Luz A Su Entendimiento Y Usted Pueda Entender La Palabra Como Dios Quiere Que Usted La Entienda Y Usted Pueda Sentir Al Leer La Palabra Lo Que Dios Quiere Que Usted Sienta La Biblia No Es Un Libro Que Pueda Abordarse De Una Manera Descomplicada Y Folclórica No Dedíquele Usted A Su Vida Tiempo Tiempo Para La Palabra De Dios Disposición Disposición De Corazón Para La Palabra De Dios Y Sobre Todo Respeto Frente A Lo Que Dios Declara Tenga En Cuenta Que La Biblia No Siempre Dice Lo Primero Que Entendemos Voy A Repetir Tenga En Cuenta Que La Biblia No Siempre Dice Lo Primero Que Entendemos Al Leerla Entonces Debemos Leerla O Leer Un Pasaje Con Mucha Atención Varias Veces Con Mucha Pasión En Nuestro Corazón Para Querer Entender Y Comprender Esta Información Como Dios Quiere Que La Entendamos Y La Comprendamos Y Y La Revelación Que El Señor Me Dio Esta Mañana Mientras Leía El Documento Es Que Hasta Que Dios No Conozca En Su Mente Y En Su Corazón Un Deseo Genuino Por Entender Y Comprender La Palabra Por Entender Y Comprender Lo A Él No Vendrá Revelación Divina Sobre 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 Usted O Sobre La Persona Que Tiene La Biblia Utilizar La Oración Como Un Elemento Manipulador Para Que Dios Responda A Nuestras Necesidades Anhelos O Deseos Y Aunque Dios Nos Pide Que Seamos Hombres Y Mujeres De Oración Nuestras Oraciones Deben Respetar El Contenido De La Información Bíblica Con Esto Lo Que Quiero Decir Es Que Generalmente Nuestras Oraciones Como Cristianos No Concuerdan Con Lo Que La Biblia Nos Enseña Una Señal De Madurez Cristiana Es Que Nuestras Oraciones Concuerden Y Armonicen Con El Contenido De La Información Bíblica Entonces Por Ejemplo Debemos Orar No Para Que Dios Nos Bendiga Solamente Así Sea Sin Trabajar Porque Lo Que Todo El Mundo Quiere Es Que Dios Lo Bendiga Pero No Todo El Mundo Quiere Trabajar Y Ser Apasionado En Lo Que Hacen Debemos Orar No Para Que Dios Nos Bendiga Solamente Así Sea Sin Trabajar Sino Para Que Dios Nos Bendiga Enseñándonos A Trabajar De La Manera Correcta Siendo Eficientes Y Eficaces En El Trabajo Lo Que La Biblia Nos Muestra De Génesis Apocalipsis Es Que Dios No Bendice Flojos Lo Voy a Repetir Dios No Bendice Flojos Entonces Así Oren Así Oren No Los Bendice Entonces Tenemos Que Aprender A Orar Para Que Nuestras Oraciones Concuerden Con El Contenido De La Biblia Ese Es Nuestro Proceso De Madurez Cristiana La Segunda Forma En Que Se Tienta Dios Es Ignorando Las Leyes Naturales Que El Creador Le Imprimió A La Creación En Este Caso La Fuerza De Gravedad Y Lo Entendemos Por Este Mismo Pasaje En El Que Satanás Le Pide A Jesús Que Se Bote Del Pináculo Del Templo Con El Argumento De Que Dios Iba A Mandar Ángeles Para Que Lo Detuvieran En Su Caída Libre En Este Punto De La Reflexión Cobra Valor E Importancia El Sentido Común Que Dios Nos Dio A Todos Nosotros Para Salvaguardarnos De La Información De La Vista El Gusto El Oído El Tacto El Olfato Nos Permiten Ser Conscientes De La Realidad Que Nos Rodean Y Evitar Los Peligros Que Perciben Nuestros Sentidos El Sentido Común Nos Dice Que Debemos Respetar Las Fuerzas De La Naturaleza O Las Leyes Y Las Fuerzas De La Naturaleza Con Que El Creador Creó Esta Creación Como La Fuerza De Gravedad Por Ejemplo Como La Corriente De Un Río Por Ejemplo Usted Y Yo No Podemos Por Ejemplo Construir Nuestras Casas A La Orilla De Un Río Pensando Que Porque Dios Nos Ama Y Estamos Orando El Nos Guardará De Las Corrientes Y Las Crecientes Del Mismo Si El Río Ya Estaba Ahí Cuando Nosotros Llegamos Debemos Respetarlo A Él Porque Dios Lo Puso Ahí Una Manera De Tentar A Dios O De Retarlo Es Ignorar Las Fuerzas De La Naturaleza Y Es Que En Este Asunto Del Sentido Común Es Tan Importante Este Asunto Del Sentido Común Que El Señor Jesús Daba Su Mensaje A Través De Parábolas Para Que De Alguna Manera Los Que Aún No Creyyeran En Él Que La Parábola Y El Contenido De La Información Que Jesús Proporcionaba Era Accesible Para Todos A Través Del Sentido Común Usted Por Ejemplo No Debe Gastarse Más De Lo Que Se Gana Uy Lo Voy a Volver A Repetir Usted Por Ejemplo No Debe Gastarse Más De Lo Que Se Gana Por Simple Sentido Común Argumentando Con Un Texto Bíblico Que Dios Proveerá Para Lo Que A Usted Le Hace Falta Porque La Biblia No Va A Proveer Para Lo Que Nuestro Padre Celestial No Va A Proveer Para Lo Que No Sea Su Divina Perfecta Y Santa Voluntad En Su Vida Y Si De Algo De Lo Que Estoy Seguro Es Que Dios Quiere Formar En Usted Carácter Templanza Valor Gallardía Entonces Usted Debe Dejar De Ser Un Niño Caprichoso Una Niña Caprichosa Que Desea Todo Lo Que Sus Sentidos Perciben Y Más Bien Preguntarle A Dios En Oración Que Es Lo Que Es Realmente Necesario Para Su Vida Por Eso Dios Le Va A Proveer Para Eso Dios Le Va A Proveer Para Lo Demás No Este Versículo De La Biblia Que Está En Génesis Y El Cual Mencionó Abraham Camino Al Monte Moria Al Obedecer Una Orden Que Dios Le Había Enviado Le Había Dado Dios Esta Orden De Sacrificar A Su Hijo Isaac Abraham La Menciona Cuando Isaac Le Pregunta Papá Y Donde Está El Cordero Para El Sacrificio Llevamos El Fuego Y Llevamos La Leña Y El Cordero Donde Está El Cordero Para El Sacrificio Donde Está Sin Saber Isaac Que El Cordero Era El Mismo En Ese Instante Abraham Dice A Su Hijo Isaac Hijo Dios Proveerá El Cordero Para El Sacrificio Note El Contexto De Este Pasaje Nunca Más Usted Lo Mencione Por Favor Desde Su Avaricia Vanidad O Glotonería Para Sustentar Que Dios Le Va A Proveer Para Eso Porque Le Aseguro Que No Lo Hará Respete La Escritura Respete La Palabra Respete A Dios Y Finalmente La Tercera Forma De Tentar A Dios Es Ignorando La Autoridad Que Él Delegó En Personas De Carne Y Hueso Como Usted O Yo Y Es Que Acá Satanás Está Ignorando Como Quiso Hacerlo En El Cielo Lo Está Haciendo También Acá En La Tierra Está Ignorando La Autoridad De Nuestro Señor Jesucristo Pero Gracias Sean Dadas Al Padre Por Jesucristo Nos Dice Pablo En Romanos 8 Quien Venció A Satanás En El Cielo Con Su Poder Y Lo Venció Acá En La Tierra En El Desierto Y En La Cruz Con La Palabra De Dios Para Rescatarnos Divina Vencer A Satanás Y Sus Demonios Con Una Correcta Interpretación Y Aplicación De La Palabra De Dios En Nuestras Vidas Padre Yo Quiero Darte Gracias Por La Oportunidad Que Me Das De Hacer Lo Que Hago En Este Devocional Realmente Me Siento Privilegiado Y Te Doy Gracias Por Las Personas Que En Un Espíritu De Buena Fe Y De Buena Voluntad Te Pido Señor Que Sigas Tocando Nuestro Corazón Y A Través Del Devocional Nos Sigas Trayendo Información Del Cielo Acá La Tierra Porque La Necesitamos Con Urgencia Quiero Que Todos Seamos Más Que Vencedores Que Enfrentemos A Satanás Y Sus Demonios A Través De Las Circunstancias De Nuestras Vidas Y Los Enfrentemos Y Los Venzamos Con Tu Palabra Bien Interpretada Bien Entendida Bien Comprendida Y Bien Aplicada En Nuestras Vidas Gracias Te doy En el Nombre De Jesús Amén 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 Me Dice Que Me Busca Cuando Salgo Yo A Pasar Que Ha Hecho Lo Que Existe Para Llamar Mi Atención Que Quiere Conquizarme Y Alegrar Mi Corazón ¡Gracias!